Desde 1989, Sibim ha sido sinónimo de excelencia en el mundo del equipo médico en México. Nuestro viaje es una historia de crecimiento, dedicación y pasión por la excelencia. Hace 35 años comenzamos como un servicio técnico. Hoy, contamos con tres ubicaciones estratégicas y un laboratorio de servicio técnico y ensamblado de cables. Diseñados para cumplir la exigencia de nuestros clientes en toda la República Mexicana. Sibim ha sido un referente de la comercialización de equipo médico de alta calidad. Contamos con el respaldo exclusivo de reconocidas marcas internacionales. Nuestro equipo de profesionales está altamente capacitado y se dedica a brindar servicios de calidad. Desde mantenimiento preventivo, capacitación y servicio de consulta. Sirviendo a instituciones de salud, nuestra sólida reputación nos ha convertido en el proveedor más confiable para el sector público y privado. Nuestro compromiso con la calidad se refleja en cada aspecto de nuestro trabajo. Desde nuestras modernas instalaciones hasta nuestro equipo más avanzado. Sibim. 35 años de experiencia, calidad y compromiso en el mundo del equipo médico en México. Contáctanos y descubre cómo Sibim es la mejor opción para cubrir tus necesidades en equipamiento médico. Gracias por acompañarnos.